Este jueves en el IF Encontramos a Cerdar cuando salía de la casa Tenía una valija con él, obviamente quería huir ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Jami te ha estado buscando ¿Y por qué me buscas, eh? ¿Qué sucedió? Tu madre te ha estado buscando ¿Mi madre? El IF, de lunes a viernes 18.40 En Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT